A mediados de abril de este 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decidió derribar y reconstruir el puente ubicado a la altura del kilómetro 266 de la carretera Fresnillo-Durango por fallas estructurales. Desde entonces, la vía, cuya entrega formal se realizó en la Administración Federal de Felipe Calderón, permanece cerrada justo a la altura del tramo conocido como las Siete Curvas, uno de los más peligrosos de la vieja carretera y que tuvo que reabrirse para garantizar el flujo vehicular. Este es el punto de la carretera Durango-Fresnillo, donde por fallas estructurales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuvo que volver a construir un puente que hasta la fecha no está concluido. De acuerdo a lo observado por Tiempo y Espacio, los trabajos están a su máxima capacidad, sin embargo, según el propio testimonio de algunos de los trabajadores que en este lugar se encuentran, falta todavía un buen tiempo para que la obra se concluya. Tiempo y Espacio realizó un recorrido por las obras de reconstrucción, en las que todavía no se aprecian avances considerables. De hecho, apenas están colocando los cimientos de una estructura que tendrá más de 30 metros de altura. La carretera Durango-Fresnillo inició su construcción en la Administración Estatal pasada y su entrega se realizó en febrero de 2012. El puente fue derruido cuando no cumplía siquiera tres años de haber sido entregado formalmente. Con imágenes de Martín Rueda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.